Cuentan que en noviembre, en los vientos puede sentirse el frío que viene del más allá. ¿Y no les da miedo? Me empieza a latir fuerte, fuerte el corazón. Y esto ténganlo por cierto, pasaron cosas extrañas. Las serpientes descarnadas por el camino del Xibalba. Todo se pone oscuro. Se queda sumido en los silencios de tu casa. ¡Ya comenzaron con los preparativos! En un cerrar de ojos, se armó la fiesta de los muertos. ¡No queremos que lleguen, abuelito! ¡Día de muertos! Sintonizamos el primero y dos de noviembre. ¡Click, clap! ¡Asómate!